Muy buenos días y en este análisis de Bitcoin Mañanero vamos a ver dos cosas importantes. Una, vamos a ver la plataforma en la que vamos a generar esa cartera. Ya lo tengo preparado. Esta tarde probablemente vayamos a hacer ya las primeras compras. Así, por hacer un poquito el loco. Ya que estamos todos un poquito zumbados, vamos a hacerlo de verdad. Vamos a demostrar que estamos locos. Por otra parte, análisis de Bitcoin, evidentemente. Y no es más tonto porque no ha nacido antes. ¿Quién? El de siempre. El de siempre. Jimmy Damon. El gobierno debería pagar Bitcoin. Dice el subnormal. O sea, no lo han podido pagar, evidentemente, porque no le puedes poner esas puertas al campo. Por otro lado, claro, como se ha quedado atrás, se ha quedado completamente atrás. Ha intentado vender su propia criptomoneda varias veces y se la ha comido con patatas. Y todo bajo Ethereum, evidentemente. O sea, este tío no es más tonto porque no ha nacido antes. Y siempre pasa igual con estos subnormales. Como se ha quedado atrás, pues sigue que al final el verdadero caso de uso para las criptomonedas está relacionado con actividades ilegales. Es decir, está acusando a su competencia de actividades ilegales. Esto es cuando un niño tiene una pataleta y ya no sabe qué hacer. Pues eso es lo que es este pedazo de subnormal. En fin, tiene que haber de todo en la viña del señor. Y aquí pues lo recibimos a todos con los brazos abiertos porque para que haya algo bueno, pues tiene que haber algo malo. Si no, ¿con qué lo íbamos a comparar? Es complicado, ¿verdad? En fin. Bien. Vamos a lo siguiente. Lo siguiente es la plataforma para la cartera. ¡Tachán! Y aquí está. ¿Qué va a ser? Qcoin. Yo como persona de buena fe y de buena palabra, para que nadie se venga a historias, voy a coger exactamente el mismo listado de altcoins que he estado dando estos dos días y vamos a ir comprando en la plataforma de Qcoin. Esta tarde empezaré a hacer las primeras compras, porque luego hay mucho resabiado, vamos a llamarlo resabiado, no vamos a andar con otros calificativos. Nada, porque tú dices una cosa, luego tal. No, no, no. Vamos a poner aquí, yo he dicho, 100 pavos por cada una. Bueno, pues como 100 pavos por cada una por 20 altcoins son 2.000, yo ya tengo aquí, ¿vale? Transferidos los 2.000 pavetes. Bueno, tengo aquí presets también, que los voy guardando. A ver si saco, tengo ahí otros 4.000 presets que sacar. Esto vamos a pasarlo después a la cuenta de trading y de la cuenta de trading vamos a empezar a hacer las primeras compras. Quizás no sea el mejor momento para hacer las primeras compras, ya veremos, no importa, eso no me importa. ¿Por qué? ¿Por qué no me importa? Porque es para largo plazo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia? Esta tarde os la cuento. No os voy a decir después cuándo voy a comprar, ¿vale? O simplemente es para que la gente conozca la plataforma, ver cómo funciona, ¿vale? Vamos a pegarle un pequeño repaso así muy por encima para que, bueno, pues los que queráis hacer un movimiento similar, cada uno en su historia y luego podamos ver cómo va creciendo la cartera o menguando, porque esto puede crecer o puede menguar. Esto es así. Y desde el momento en que tú haces una compra tienes que admitir la posible pérdida. Si no es así, estás jodido. Entonces, bueno, haremos las primeras compras, vemos un poquito cómo funciona por encima la plataforma para estas operaciones sencillas, ¿vale? Y os dejaré, por supuesto, evidentemente, eso no es que para la mejor, la menor duda, un link de referido para que, oye, si alguno quiere seguirlo, pues que lo siga adelante, ¿vale? Entonces, esta tarde vemos las primeras compritas y cómo funciona un poco. Venga, vamos al mercado. Vamos al mercado a ver qué narices nos puede contar y qué narices nos puede decir. Es decir, el mercado de momento, fijaros, teníamos marcado esa zona de techo, ahí está, de momento no logra el SP500 pasarlo. Yo creo que está ya todo a la espera de qué, pues a la espera del IPC mensual, que nos lo van a dar la semana que viene, el día 12, ¿vale? Justo, y al día siguiente, el día 13, ¿vale? ¿Qué tenemos? Hay amigos, el Fraud, diciembre 12 y 13, tenemos reunión, ¿vale? Y el 13, pues saldrá a hablar nuestro querido amigo Powell Ranger, con lo cual, si el 12 tenemos IPC, de esto va a depender muy mucho. Imaginaros la volatilidad que vamos a tener estos dos días, porque normalmente, bueno, pues se reduce un poquito la cosilla, tal, y yo creo que el mercado ya va a esperar a eso. Mañana ya es viernes, así que, bueno, pues relajaos y tranquilos, y a pasar, sobre todo los que estéis de puente, a intentar estos días descansar un poco, que viene muy, muy, muy bien. Bien, venga, por la parte de Bitcoin, de momento estamos haciendo un pequeño retroceso, nada, muy chiquitito, un 1,75%, o sea, absolutamente, absolutamente nada. Debería de, como poco, como poco, venir a la zona de 42, apoyarse en este pequeño punch que hizo aquí. Si se apoya en la parte superior del TP1 y rebota, bueno, pues esto es que está muy fuerte, está muy, muy potente. Entonces, el ver un recorte, un retroceso de verdad, hasta que no se aprueben los ETFs, es que está complicado, porque hay un FOMO tremendo. Ahora, un retroceso a la zona del gap no sería un gran retroceso tampoco, porque, bueno, a ver, de donde estamos ahora, que estamos hablando de un 8%, es un retroceso de lo más normalito en Bitcoin. Bitcoin, lo suyo sería un retroceso, ya hablamos, a partir de un 15, un 20%, entonces, eso sí es un retroceso. Un 8% es simplemente una vuelta atrás pequeñita que no, un retroceso en el muy corto plazo, ¿vale? En el largo plazo, súper alcista, ya lo sabemos, y, no sé, este ciclo tiene, como lo de siempre, ¿no? Pasan cosas que nunca han pasado, joder, pues eso se va sumando cada mes, se van sumando nuevas cosas que nunca han pasado. Y eso también es lo bonito, ¿no? Joder, si supiéramos exactamente lo que va a pasar, sería un poco coñazo todo esto, hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que... Que tu corazón lata con ello, ¿vale? Y que te des cuenta de, joder, he hecho este esfuerzo, tengo este conocimiento, lo he llevado a cabo, ha funcionado, joder, qué bien. Ostras, y eso es lo que cuenta, eso es lo importante. Y sobre todo que desde ya, igual que yo digo que en el cripto invierno hay que prepararse y hay que formarse para ese subidón, subidón, que todavía queda para eso, hay que pasar al halving, pero estamos dentro de un subidón importante por el fomo que hay en el mercado. Cuando estemos de camino arriba, no hay que olvidarse de que también hay que formarse y hay que saber cuándo va a llegar un techo de mercado, para saber cuándo soltar. Que por cierto, este sábado tendréis un vídeo cojonudo al respecto, y bueno, algunos nos van a echar los leones, seguro, seguro, pero os va a encantar a todos, de eso también estoy seguro. Bien, entonces de momento Bitcoin, retroceso, para mí debería, debería venir a la zona de 42, un poco, y posiblemente si el mercado le da permiso, es tiempo ya de empezar a pensar en cerrar ese gap. Si no, bueno, pues ya lo cerraremos más adelante. Por otra parte, ¿qué tenemos? El total market que se está comportando muy bien desde la zona de ruptura, de momento sigue manteniendo el 1.50, que es lo que tiene que mantener, y tontear en esta zona, que cae otra vez a la zona de 1.40, pues tendremos ese pequeño retroceso de Bitcoin, de entre los 8 del 10% como mucho, que bueno, pues sería lo ideal, pero que no llega nunca el cabroncete, y el grande ni te cuento. En fin, la dominancia de Bitcoin, que hoy recorta un poquito, bien, eso está bien, porque joder, está tirando demasiado arriba. ¿Esto quiere decir que hay dinero en las altcoins? Sí, hay dinero en las altcoins, hay bastante confianza en el mercado, un mogollón de confianza en el mercado, pero, pero, vamos a fijarnos que también hay dinerito, ¿veis? USDT Dominance está subiendo, USDC Dominance también está subiendo, ¿vale? No es mucho, pero bueno, la de Bitcoin baja un 0.55, la del Tether sube un 0.80, y un 0.60 la de USDC. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente el USDC ya está absorbiendo la dominancia de caída de Bitcoin, ¿vale? Esto es importante, ¿qué quiere decir? Que hay dinero que está retrocediendo, que se está vendiendo y se cambia otra vez a una stablecoin, pero hay parte del dinero que también está entrando nuevo. También, evidentemente, de las altcoins están saliendo dinerito a USDT, ¿vale? No solamente es una cuestión de Bitcoin. Por otra parte, el dólar index. Después de haber pasado otra vez la zona de resistencia, vuelve otra vez abajo a conterre en la zona, y, y, y las altcoins, bueno, Cardano, cuidado con Cardano, que me han dicho que es un, a romperte el, eso. Bueno, de momento, la zona de resistencia está en ella, está en plena zona, es simplemente el que haber dibujado la línea roja aquí no quiere decir, porque ya sabemos que el pivote está un poquito más arriba, y los pivotes de mínimos están más abajo, es una zona un poquito más ancha de la que está dibujada. Pero bien, bien, porque ha venido a la zona a tocar, pum, veis, el pivote, ha venido, lo ha tocado, y ha dicho, venga, vamos a retroceder, vamos a coger dinerito, vamos a sanarnos un poquito, a ver si podemos hacer un lanzamiento a la zona de 0.52, que estaría bastante bien para Cardano. Fijaros que desde los 0.43, todo donde está, a el pivote 0.52, estamos hablando de un 18%, eso para Cardano, ojo, ojo, muy bien. Tenemos, vamos a ir por el lado positivo, primero, que el lado negativo ya lo tenemos ahí, jodido. OR en un 21%, BOM, que sigue ahí a su puto rollo, o sea, lo de BOM, esto dice, ¿yo entrarías en BOM? Pues no sé, ya, pero vamos, yo no entraría, porque técnicamente no entra dentro de mi estrategia, entra en el punto en el que está, pero joder, y que vendrán tiempos mejores para entrarle seguro. A lo mejor no a mejor precio, bueno, pero si hay un retroceso, pues sí será a mejor precio, pero que con más seguridad, al final las entradas no es una cuestión de precios, es una cuestión de seguridad. El SLP, un 12.80, y bueno, ha estado subiendo más, pero se está ahí desinflando un poquitillo, a ver si consigue salir, porque todavía no ha salido del pozo, y es de las retrasadas, que no consiguen todavía salir, ¿por qué? Porque es una, es un, realmente, ¿vale? Es un derivado de otra moneda, entonces, claro, si, si... ¡Ah! Perdonad, si a los Axis le está costando salir de su agujero, pues a SLP, evidentemente, le va a costar bastante más. Paso a paso, saldrá, ¿eh? A mí no me cabe ninguna duda de que saldrá, así que bueno. Edo también un 9%, Cirrus Ayoz, un 6.46, otra que está en su zona de resistencia. A ver, madre mía, madre mía, a ver el retroceso que tenga, interesante, para poder entrarle, que bueno, quizás la zona de 10, que o de 11, que vino aquí atrás, ¿vale? Yo creo que ya ha sido un retroceso bastante majete, pero bueno, ya tendremos mejores oposiciones. Looprint, también está por aquí. Fijaros que la zona que ya marcamos hace tiempo, cómo la sigue respetando, ya está por encima, ¿vale? O sea que, para que diga que Fibonacci no funciona, si está bien configurado, evidentemente. Pues claro que funciona. La volatilidad está ahí. Río, una de las nuestras, subiendo hoy un 4.73, pues no sé, estoy enamorado. Creo que va a ser algo que va a dar chicha, no porque esté enamorado, sino porque el proyecto en sí está muy bien y si os fijáis técnicamente cómo se ha ido moviendo, está perfecto, perfecto. Entonces, tenemos dos opciones, evidentemente, que siga acumulando en la zona y rompa, al alza, o que tenga un retroceso. Por eso yo digo, vamos a comparar en dos veces, ya está. Normalmente, dos, tres, bueno, tres veces suelo hacer en trading, pero bueno, para holdear un tiempo, vamos a comparar dos veces, porque como puede haber algún retrocesillo por ahí, pues a lo mejor nos viene bien. Algorand, una de las grandes, me dicen, no la has utilizado, no has cogido Algorand. A ver, es que no se podían coger todas, ¿vale? Pero, fijaros cómo... Zona de máximos. ¿Vale? Esta línea de tendencia, la principal, plaf, está rota. De momento, tiene que pasar este punto de pivote e ir a tocar el siguiente, a 0.29, para romper su estructura bajista. La estructura bajista no está rota, solamente está rota la línea de tendencia. Hasta que no nos vamos al máximo relativo anterior, ¿vale? No rompemos absolutamente nada. Eso es muchas veces por lo que no he cogido. Por ejemplo, Algorand. Y Algorand, fijaros que ha hecho mínimos históricos por debajo de los anteriores. Otras criptomonedas, no. Pero bueno, tampoco. Lo que tiene Algorand, fijaros, sí es una altísima capacidad para hacer cosas desde donde está ahora hasta, a ver, el máximo anterior. Ni siquiera el histórico, estamos hablando de 1.700. Con lo cual, mi preferencia hacia Algorand es para trading. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene un margen muy bueno para trading. ¿Claro? Bien. AVAX también. Otras criptomonedas. Ahí, pues mirad. Rompió. Perfecto. Alcea el punto de pivote. Y posiblemente después tendrá un retrocesito hacia atrás. Unibot. Luna también anda por aquí. Bueno, DREP. Papapapapapa. Madre mía, estamos a tope. Ethereum Classic. Que alguien me dijo, ¿Ethereum Classic es un tal, es la hostia? Sí, cierto. Además, ahora tiene un montón de apoyo de minería. Pero claro, la minería muchas veces ese apoyo lo que hace es que te vendan. Pero tiene técnicamente una zona muy buena. Fijaros cómo hizo estos mínimos. Después de volver a intentar probarlos, ha hecho una zona de acumulación. Y empezará a salir a la alza. Para mí esta línea roja que está marcada ahí en la zona de 25 es una clave súper importante para irse a una zona de los 150, 180 fácilmente. Así que bueno, históricamente veis movimientos anteriores. Cómo llega el bullrun y se dispara. ¿Vale? Y se dispara. O sea, con afecciones completamente distintas a otras criptomonedas. Brutal. A partir de ahí. Bueno, otra vez retroceso. Pero retrocede ¿por dónde? Por encima del ciclo anterior. Entonces, ¿qué podemos suponer? Que posiblemente haga nuevos máximos. Pero yo tengo que jugar con los máximos que creo que puede hacer. Y bueno, pues ahí tenemos un máximo. 700, 31%. Muy bueno. Es decir, por cada 100 pavetes que pongas te vas a llevar 700. Si llega ahí. ¿Vale? Es una posibilidad. También puedes llevarte una mierda. Si cae. Eso es lo que tiene. Bueno, Kava es otra de las que también me gusta. Pero todavía... ¿Vale? Yo creo que me habéis entendido. Oye, 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 oye. VLZ Filecoin. Dice, Filecoin tampoco la has metido. ¿Qué no? Ya, pero es que ya sabéis que yo la traerdeo contra el Bitcoin. Igual que SIS la traerdeo contra el Bitcoin. Los Axis me fío poco. Gala Games. Teníamos la opción de Nakamoto Games o Gala Games. Cada uno que elija el que quiera. ¿Vale? Así que bueno. Ahí vamos. Vamos con ello. Vamos con ello. La cosa es que está todo muy interesante. Muy bien. Solana también. ¿Vale? Por ahí la tenemos. En 63. No me cabe la duda que nos va a hacer ese x3 x4 fácilmente. Y yo que te rondaré morena. Es de las que posiblemente deje correr un poquito más. Ya veremos. ¿Vale? Porque hay que adaptarse. El trading es adaptativo. Y aunque sea un trading a muy largo plazo. Tiene que ser adaptativo. ¿Vale? Y bueno. Poco más. Poco más que añadir. En la parte más negativa. Así pues bueno. Tenemos a Walton Chain. Que tiene lo que tiene. Unibot. Los cortos de Bitcoin. Que vuelven a caer. Y además. Después de tocar otra vez esta línea de tendencia. Retroceso. En este caso hizo. Bueno. Pues una especie. Se intentó de salir. Ahí. Bueno. Vamos a ver si. Si es capaz de. De. De ir a la alza. Si se nos viene a hacer otro mínimo histórico. Que puede ser perfectamente. Y luego pegar otro rebote. Ya veremos. Así que. Está. Está la cosa con mucho FOMO. Como para andar jugando con. Con mínimos. Entonces bueno. Poco. Poca chicha negativa en el mercado. Muy poquita. Muy poquita. Muy poquita. Como podemos ver. ¿Vale? Así que bueno. Bien. Enhorabuena a los premiados. Que esto siga así. Que sigáis. Teniendo mucho éxito con los trading. Y bueno. Pues de momento hemos caído. Está la zona de los. 42822. Vamos a ver. De qué va todo esto. Si se recupera. Tal. El volumen que entra. Fijaros. Que en el momento que cae. Fijaos. El volumen. Como sube. Como entra. ¿Vale? Queda una hora y 26. Para esta vela de 4 horas. Y el volumen. Subiendo. 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 Es decir. Todo lo que cae. Hay alguien con una cesta. Diciendo. Dámelo a mí. Que yo lo cojo. Así que bueno. Esta tarde nos vemos. Chicos, chicas. Lo veo siempre invertir. Como chacote. La guarda liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao, chao.